La novedad es la no novedad, es decir, que está todo igual. No, por un lado estamos con la misma incertidumbre de cobro como estábamos a la mañana, pero por otro lado tenemos algún grado de alegría, digamos, porque esto que está pasando en Esquel se ha repetido en toda la provincia, desde Lago Puelo, que nuestros compañeros estuvieron en el instituto en Lago Puelo, en Comodoro Rivadavia, donde también emitieron un documento, es decir, que vemos como no tan arraigado como en la cordillera donde trabajamos juntos activos y pasivos, pero en general se está viendo un movimiento donde los trabajadores nos consideramos eso sin tener en cuenta la situación de revista. Que suelen ser más reacios a este tipo de acciones. Sí, en cambio, bueno, acá como que somos de Esquel tenemos esta característica de trabajamos juntos sin ningún problema y a lo largo del día en Esquel permanentemente estuvimos acompañados por los chicos de salud, por los viales, ahora vienen y cocinan, vamos a comer un choripán esta noche. Lo que está pasando con la delegación es que ellos se turnan, los trabajadores de ceros, a los efectos de que no tengamos problemas, vamos a estar adentro, cuidados, calentitos, es otra la situación. ¿Hubo presencia policial más temprano? ¿Hablaron con la policía? Sí, no, no, el tema de la policía es solamente a los efectos de una cuestión de responsabilidad tomaron el nombre de uno solo de nosotros, pero sin ningún tipo de cuestionamiento. Tenemos que cuidar las instalaciones porque son nuestras y nada más que eso. Claro, es la casa de todos. Es eso, nada más, pero después no tuvimos ningún tipo de dificultad con nadie, fue bueno. ¿Cómo se ve la noche? ¿Van a dormir? Sí, la idea es, a ver, vamos a cenar con guitarreada y todo lo demás, choripán y guitarreada, tenemos buenas voces, algunos no, pero bueno, jugaremos a las cartas y estamos estudiando. Ya hay un grupo que está con, estamos preparando escritos para el Tribunal de Cuentas, para la Justicia y demás, y hay un grupo que está estudiando para ver cómo vamos a resolver un documento que van a firmar a todo el mundo, exigiendo lo que hoy contábamos a la mañana, que el Tribunal de Cuentas se aboque a lo que tiene que abocar y controle las cuentas del Estado.